¡Bátenlo! 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 ¡Fuerta, Loco! 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 ¡Fuerto hermano! ¿Desde cuando castellaron a sus presos antes de ser juzgados? ¿Por qué me apreendes de hoy? Gobernar, si este hombre no fue un criminal, no lo abriremos de la hija. No podemos dar muerte a nadie. ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? El hombre ha enseñado falsas doctrinas. Y su mayor crimen es haberse proclamado el reino de los juzgados. Incluso ha prohibido pagar el impuesto al emperador. No es quien es oír. ¿Tienes que tú quieres? ¡Tienes que tú quieres! ¡Tienes que tú! ¡Tienes que tú quieres! ¡Tienes que tú! ¿Eres tú, la reina de los judíos? 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 ¿Eres tú, la reina de los judíos?